Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia y la Televisión. Hablemos hoy con Los Padres de la Iglesia de ayer y hemos estado dialogando con todos ustedes en estos últimos programas. La relación del cristianismo con el paganismo, cómo la iglesia logró insertarse en el mundo greco-latino y cómo tuvo de diversos modos que enfrentar la cultura pagana y al mismo tiempo asimilar de la cultura pagana, especialmente la filosofía clásica griega para responder a las grandes temáticas que enfrentaba la iglesia en los primeros siglos. Concretamente las herejías. Y uno de los grandes argumentos que la iglesia combatió haciendo, apoyándose en la filosofía griega, fue la mitología pagana. Porque fundamentándose en el argumento bíblico, rechazaba todo lo que venía de la mitología pagana. Al considerar los cristianos que la postura de los paganos era ingenua, porque hacía una representación antropomórfica de los dioses. Y la consideraban fábulas mitológicas, en particular respecto a los comportamientos sexuales de los dioses. Los mismos filósofos ya de algún modo habían iniciado esta racionalidad de hacer cada vez más racional el mito. De ello, entre estos se encuentran genófanes, protágoras, entre otros que atalcaron la superstición de las creencias populares. Pues haciendo uso de los materiales filosóficos, los cristianos, con un aspecto muy amplio y libre, no tenían escrúpulos en obtener los argumentos de los mismos racionalistas para denunciar los disparates de la religión pagana. Y por eso contradecían a Platón y a los estoicos que intentaban de algún modo salvar la interpretación simbólica de los mitos. La helenización del cristianismo a través de la filosofía no fue ingenua, fue selectiva, porque prefirieron a Platón a otros filósofos, sino porque en el vasto horizonte de la civilización griega eran considerados dañinos las dialécticas de los estoicos sobre el destino y la libertad del ser humano. Los cristianos privilegiaron el pensamiento racionalista sobre la autonomía y la técnica humana. Y no podemos olvidar que el cristianismo tiene una doble mirada. De un lado miraba hacia Grecia, pero de otro lado miraba hacia el judaísmo. En el judaísmo la iglesia hizo una selección también de los datos que recibió de él, pues decantaban las ideas apocalípticas y las especulaciones radicales de Jo y de él y de la secta del Currán. Mientras que elegían como interlocutor, interlocutor válido al judaísmo rabínico, porque era la expresión más coherente con la teología de la alianza, considerada el corazón de la visión bíblica. Uno de los elementos fundamentales para apoyarse en la filosofía de los cristianos fue la idea de la providencia divina, en cuanto que la noción de providencia procede del significado racionalista de la palabra pronoia, planificación, premeditación, y su origen reside en el pensamiento de Anexágora, que lo aplica a nivel cosmológico del pensamiento, de la técnica, de la operación planificada por la inteligencia humana, produciendo orden y belleza. En el Antiguo Testamento casi no aparece este concepto, es extraño, ya que en la creación lo que se revela no es tanto la belleza, sino sobre todo la manifestación del poder del Creador, la acción divina que se manifiesta en la historia más que en el orden de la naturaleza. Y por esto, la prueba teoleológica de la existencia de Dios, es decir, que todo acontecimiento tiene una finalidad fortuita, que pueda aparecer, se encuentra sustentada en Dios. Porque como dice San Basilio de Cesarea, el cosmos es un artefacto creado mediante una técnica divina superior a la humana. Al mismo tiempo, el cristiano hizo uso de la filosofía para sustentar el argumento moral del libre albedrío. La moral va a desempeñar un papel protagónico en el discurso de los padres apologistas, para quien el cristianismo era el único remedio a la degradación de la sociedad grecorromana, representada como un mundo de injusticia, hecho no sólo de orgías, de buldeles y de pederastas. El cristianismo debía ser ante todo un modelo de integridad, un ejemplo de virtud, la cual era el perfil de los ideales, de la verdadera realización de la filosofía. La práctica moral se basa en la libre elección y la consiguiente responsabilidad del sujeto por sus propios actos, por lo cual recibe el premio o el castigo en cuanto dependa del comportamiento que tenga la persona. En este aspecto coincidían plenamente el pensamiento ético de la ilustración griega y el moralismo farisaico, por lo que en los padres encontramos una mezcla de argumentos tomados de ambas fuentes. Por tanto, es igualmente frecuente la cita del Deuteronomio, pongo ante ti la vida y la muerte. Es el texto de los dos caminos. Y también toman de la república de Platón la culpa de quienes han elegido. Dios no es responsable. La reverencia a la tesis aristotélica, la referencia a la tesis aristotélica de que el hombre es el principio de sus movimientos y a la exégesis rabínica del Génesis 1, según la cual tenemos la semejanza, el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Es un ser libre, es un ser autónomo en sus elecciones. Esta capacidad de autogestión que la naturaleza ha adoptado al ser humano se define con el concepto aristotélico del poder de los opuestos, de modo que está en nosotros elegir uno de los dos resultados posibles, generando de esta manera una elección por iniciativa propia basada en la deliberación racional, asumiendo la responsabilidad del premio o del castigo a partir de las consecuencias eventuales que estas obras puedan producir. De este modo, los padres de la iglesia rechazaron la idea del destino porque rechazaban que la conducta humana sea el resultado de causas externas al ser humano mismo. Seríamos entonces como títeres que nos movemos de acuerdo a los hilos que mueve el destino y también rechazan el fatalismo astrológico, siguiendo a San Pablo, quien sostiene que la llegada del Salvador ha liberado a la raza humana de la servidumbre de los poderes cósmicos. Por tanto, los cristianos rechazaron estas posturas paganas, haciéndose de apoyándose en la filosofía griega e incluso rechazaron, refutaron la mitología gnóstica, la herejía del gnosticismo. Recuerden que ya este tema del gnosticismo lo hemos dialogado con todos ustedes en los primeros programas que tuvimos compartiendo con nuestra audiencia. El gnosticismo es un movimiento que nace al interno del cristianismo en el siglo II como sistema filosófico, teológico, nace en el siglo II, nace al interno de la iglesia. Y por tanto, la apropiación que hizo el cristianismo de la filosofía griega, los padres, más allá del uso interno que hacían de la filosofía, servirá sobre todo de soporte metodológico para enfrentar las desviaciones doctrinales que se apartaban de las reglas de la fe. Lo que lleva a Clemente de Alejandría a sostener que el cristiano debe estar en capacidad de hacer una demostración de su fundamento para defendernos de las trampas de los sofistas. Los cristianos adoptaron la metodología platónica y la lógica aristotélica y la utilizaron como medio de formación para la mayoría de los intelectuales cristianos. El propio Clemente ofrece un resumen de ello muy escolástico en el octavo y último libro de su obra Estrómata, en la que expone los fundamentos del método argumentativo. La orientación platónico-aristotélica de la filosofía será para los padres el modelo ideal en su lucha contra la farsa gnosis, que sostenían los herejes. Y es curioso que mientras, por un lado, los gnósticos fueron acusados de estar bajo el control de los filósofos paganos, en la filosofía encontró el cristianismo, el antídoto eficaz para contrarrestar la doctrina diabólica de los gnósticos. Vamos a seguir dialogando con todos ustedes, hermanos y hermanas, en el próximo segmento de este aspecto fundamental de la filosofía con respecto al cristianismo. Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos por Televida, el canal de la familia. Estamos dialogando con todos ustedes, como el cristianismo, la iglesia primitiva, en su primero siglo, acogió en parte, seleccionó en parte la filosofía griega para contrarrestar la mitología pagana, contrarrestar la postura del libre albedrío que negaban los paganos y para al mismo tiempo sostener la providencia divina. Y como ellos también combatieron usando el método platónico aristotélico, combatieron la farsa gnosis, el gnosticismo. Pues, dirá Clemente, en la práctica, que el ejercicio de la demostración de la patrística está muy lejos del método científico esbozado por Aristóteles. Como dice San Clemente de Alejandría, la fe posee una convicción apodíctica, de modo que la mayoría de sus afirmaciones se demuestran con argumentos de valor más que retórico y epistemológico en las profecías bíblicas que ha dado a conocer Cristo Jesús. Los tres pilares de la filosofía que utilizarán los padres contra los gnósticos comienzan con su crítica a la mitología que estos hacían uso, que se centra en la inconsistencia de una visión de lo divino expresada en términos antropomórficos, porque los cristianos afirman que es pura fantasía atribuir a los eones ignorancia o pasión, como también atribuirles capacidad de producir sombra cuando son seres incorpóreos o espirituales. E incluso llegan a burlarse de esto cuando afirman que Sofía engendra sin su compañero y dice Clemente, es como una gallina sin gallo. Después de todo esto, estos eones son más que propiedades divinas, los eones no son más que propiedades divinas personificadas. Es decir, según la lógica categorial aristotélica de predicado, los eones son predicados del ser, no son sujetos, quienes en consecuencia existen como meros accidentes, no como entidades sustanciales. Para Irineo de León es un absurdo sostener que la existencia del mar en nuestro mundo consiste en un fallo ocurrido en el pleroma, porque no se entiende ni cómo el padre fue incapaz de impedirlo, ni cómo pudo remediarlo siendo él mismo una víctima de la fatalidad. Está de algún modo combatiendo Irineo de León la fundamentación teológica del gnosticismo. Muchos expertos en herejía destacan esta contradicción en la idea gnóstica de Dios, recurriendo al viejo argumento epicurio. Si Dios quiso evitar el mal, pero no pudo hacerlo, es impotente. Y si pudo, pero no quiso, entonces él es malo. Por tanto, es necesario concebir a la divinidad como completamente ajena a las pasiones, a los acontecimientos románticos, a los mitos trágicos. Es decir, como un puro intelectus, un nus que creó y gobierna el mundo de la mejor manera posible. La segunda piedra angular en la que se basan los padres para combatir el gnosticismo, es la doctrina de la providencia. Los gnósticos, por regla general, utilizaban este término para designar la presencia divina. Pero en la gran mayoría de los casos era decididamente contrario al pensamiento providencialista. Porque el mundo fabricado y gestionado por los alcontes inferiores están tan llenos de defectos, con lo cual se pone de manifiesto su providencia. Pues solamente los valentinianos admitían una cierta providencia del demiúlgo. Para los padres, por el contrario, en este mundo todo está tan bien hecho que su único creador no puede ser otra cosa que un Dios dotado de la mayor bondad e inteligencia. Y para demostrarlo exhiben el argumento de Diógenes y Platón sobre la perfecta regularidad de los movimientos celestes, la finalidad de los procesos naturales, la funcionalidad de los órganos del cuerpo humano. La tercera piedra angular en la que se fundamentan los padres de la iglesia es la ética, que va contra el pensamiento gnóstico de la salvación. Que los gnósticos consideran que los seres humanos están predestinados a ser salvados y van a depender de la capacidad que tengan de la chispa de luz que han recibido a la hora de nacer. Por tanto, los padres consideran pura fantasía el peor de los paganismos. Orígenes, hablando de los valentinianos, lo define como una mitología de diferentes naturalezas. La tesis que normalmente repiten todos los padres es que todos los hombres son iguales desde el principio, que no hay individuos ya predestinados por naturaleza a salvarse o a condenarse, sino que uno u otro, la salvación o la perdición, depende únicamente del resultado de mis elecciones, del estilo de vida que cada persona de manera individual elija. El ejemplo es el de Adán, de quien Clemente afirma que era ciertamente perfecto, pero solo potencialmente. Y por eso se perdió a no haber tomado la decisión correcta para desarrollar su potencial. Por lo tanto, no es la naturaleza original de Adán lo que cuenta, sino el uso concreto que hizo de ella, ya que tanto la virtud como el pecado del hombre dependen de la acción personal, es decir, de la acción que el sujeto pone en movimiento en cuanto posee capacidad para obrar por él mismo, dejando de lado su ser en cuanto es criatura objetivamente buena. Cada persona es responsable de sus actos y las consecuencias necesarias que de estos se derivan. Por eso San Irineo de León y Orígenes se oponen de manera tangente a la antropología genética de los gnósticos, al sostener que los malvados no son malos porque sean hijos del diablo, sino que lo son desde el momento en que realizan obras del diablo, porque incluso los llamados niños del diablo pueden convertirse en hijos de Dios si se convierten y abandonan la concupiscencia de la carne. En este punto, la posición patrística coincide con la farisea, donde el hombre se salva mediante la praxis moral y se arruina a causa del pecado. Y por tanto, consistentemente los padres reevalúan la importancia de la ley mosaica en su opinión, independientemente de los preceptos rituales israelitas, que siguen siendo una salvaguardia insistituible de la moral común. Por lo que no es casualidad que sean los gnósticos quienes la cuestionen y no reconozcan sus limitaciones éticas, basándose de este modo a la lujuria. Para los padres, lo que salva no es la ley, lo que salva es la fe en Cristo. Sin embargo, la fe también se basa en la libre elección y se manifiesta como praxis, la cual cae a su vez dentro de la esfera de la moralidad, con la única distinción de ir acompañado de la creencia religiosa correcta. Los rabinos sostienen de que Dios no hizo al hombre incapaz de pecar, pues le permitió un margen de indeterminación construido por el libre albedrío, de modo que su criatura fuera un ser razonable, capaz de progresar y adquirir méritos, porque de lo contrario la salvación sería un proceso automático y sin sentido, sin mérito, y la perdición es un veredicto oscuro emitido sin ninguna imputabilidad de culpabilidad a la persona. El fariseísmo hacía tales declaraciones basado en la creencia en cierto sentido e ilustrada de que la soteriología no puede ser un misterio, sino que debe ser comprensible, razonable, para que el creyente, de manera que pueda el creyente, basarse en las decisiones, sus acciones humanas libres, decidir libremente. Y en ese sentido Origenes sostiene que la virtud no tendría sentido si no conllevara consigo la deliberación y el esfuerzo para lograrlo. Clemente, a su vez, se reconecta con los criterios de la pedagogía sofista, como la virtud ética, que no es fruto de la mera predisposición innata, de la misma manera que la virtud del creyente no es un privilegio de la naturaleza, sino que ambos se consiguen sometiéndose a un esfuerzo de prácticas educativas, compromiso con el aprendizaje, perseverancia en el ejercicio de lograr bien. Los padres, iluminados por estas dos concepciones totalmente diferentes, el pensamiento hebreo y griego, hicieron de ello la centralidad del hombre entendido como inteligencia operacional capaz para hacer el bien o el mal y así construir el ser humano su propio destino. En eso se basa la libertad humana, el criterio fundamental. Por tanto, ningún ser humano está predeterminado a salvarse o a condenarse. La salvación está abierta para todos porque es fruto del esfuerzo humano, es fruto de la libertad de responder a las insinuaciones del Espíritu, a la fe en Cristo Jesús. E incluso en el debate del cual seguiremos hablando en el próximo programa, mis hermanos y mis hermanas, seguiremos profundizando en estos temas tan fundamentales que dieron origen a lo que hoy nosotros sostenemos en nuestra fe. Que el Señor me le bendiga, me le llene de su gracia, le comunique su amor y le bendiga de día en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!